La aprobación del bono joven de alquiler comprenderá, entre otros requerimientos, demostrar que se lleva tres meses consecutivos trabajando, estar empadronado en la residencia, constar de contrato de alquiler y que la vivienda sea habitual. El Gobierno, tal y como recogen los presupuestos generales del Estado para este año 2022, dotará esta ayuda con una partida de 200 millones de euros que llegarán a cerca de 70.000 personas. De esta manera se descarta las habitaciones alquiladas de forma temporal, casi siempre para estudiantes o personas que trabajan durante unos meses en una zona determinada, es decir, contratos de arrendamiento por meses o semanas, pero no aquellas personas que viven en el mismo piso, aunque sea en habitaciones, y que la vivienda sea su residencia habitual. Al final los jóvenes tienen que demostrar fehacientemente de que efectivamente están viviendo de alquiler y tienen que constar, por ejemplo, en el contrato de alquiler y son jóvenes que tienen que demostrar que también están trabajando, que acumulan tres meses de antigüedad desde el momento en que se pide esta ayuda. De hecho, estaríamos hablando de que la letra pequeña efectivamente determina que no todos los jóvenes que de 18 a 35 años obviamente pueden optar a estas ayudas. Con esta medida los inquilinos españoles entre 18 y 35 años podrán acceder a ayudas de hasta 250 euros mensuales durante dos ejercicios. Para poder optar a esta ayuda no se deberá superar los 24.318 euros, es decir, tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Se debe demostrar que lleva tres meses consecutivos trabajando, estar empadronado en la residencia y constar de contrato de alquiler y que sea una vivienda habitual. Además, el Gobierno fija en 600 euros la cuantía máxima del contrato. Sin embargo, dado que esto excluiría a gran parte de las viviendas de grandes capitales como Madrid o Barcelona, ofrece la posibilidad de ampliar dicho límite hasta los 900 euros mensuales a cada comunidad autónoma sin tener que justificar su decisión.